Más tiempo libre para disfrutar. Los buenos hábitos ayudarán a mantener tu hogar limpio, organizado y a ser más productivo. Aquí encontrarás 5 consejos para ayudarte a mantener una casa limpia y ordenada, entre más los pongas en práctica, más fácil se volverán. 1. Crea una lista de tareas semanal que puedas ir marcando mientras haces las tareas del hogar, y así asegurarte que estás administrando tu tiempo efectivamente, para poder dedicar tiempo a otras cosas que te gustan. 2. Dedica menos tiempo a planear y comprar diferentes productos de limpieza. En su lugar, encuentra un producto multiuso como el nuevo fabuloso Complit de Colgate Palmolive, que remueve sarro, corta la grasa y ayuda a remover las machas en casi todas las habitaciones de la casa. 3. Los hábitos diarios de limpieza te ayudarán a mantener la casa limpia, como lavar los platos, limpiar las superficies después de cada uso, lavar una carga de ropa, guardar las cosas después de usarlas y sacar la basura. 4. Suscríbete a nuestro boletín Tips 4. Encuentra artículos de lavandería que te guste usar. Puedes ahorrar tiempo de planchado agregando suavitel Complita tu rutina de lavandería, pues dejará tu ropa con menos arrugas, suavidad avanzada y una fragancia irresistible. 5. Enseña buenos hábitos de limpieza a los pequeñitos del hogar. La limpieza puede ser divertida. Mantén las tareas interesantes contando historias, cantando o escuchando música. Trabajar juntos es una gran manera para que toda la familia desarrolle el hábito de limpieza. 5. 5. 8. 9. 10. 13.